de la mañana. Viendo las 8.30 en este gobierno de la mañana, en este día lunes, estamos inmersos en esta programación, este día 20 de diciembre de 2021, recta final de este año, muchos programas especiales, muchos invitados especiales como este que tenemos a continuación, en nombre de una larga experiencia de Estado, dilatada experiencia de Estado, fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo durante el periodo gubernamental 1982-1986, un gran líder dentro del Partido Revolucionario Dominicano, luego ya con diferentes posturas en su paso por la política, y desde hace un buen tiempo, hay que decir, también se ha dedicado a hacer opinión pública a través de la plataforma Twitter. Así que es interesante siempre presentar al doctor Emanuel Esquea, quien damos la bienvenida a este gobierno de la mañana, agradeciendo el sacrificio que hace de estar, pues, tempranito presente con todos nosotros. Vamos a hablar de muchos temas de interés para la ciudadanía y, por supuesto, del enfoque de... En una ocasión, señalé, el doctor Emanuel Esquea Herrero, debe recordarlo, si no, no hay problema, que había sido el mejor presidente que había tenido el PLD, el PRD, perdón, porque no solo la eficacia que desarrolló, sino el momento, el momento tan difícil. Así mismo es, le ha tocado vivir, pues, ese tipo de situaciones en su vida política, y aquí le tenemos buenos días y bienvenido, doctor Emanuel Esquea Herrero. Buenos días a todos ustedes, me placer, sobremanera, acompañarlos esta mañana, comenzando la semana, de manera que espero que podamos compartir temas interesantes, como ustedes siempre tienen temas interesantes, así que yo me quiero sumar a eso. Claro que sí. Buenos días, doctor Esquea, para nosotros es un verdadero honor tenerle en el gobierno de la mañana, y en mi caso personal, bueno, pues, siempre muy complacido de saludarles, compartimos algunos años ahí de militancia conjunta, y siempre le he reconocido como un gran dirigente político de este país, y sobre todo un profesional de una reputación al máximo nivel. Nos gustaría comenzar esta conversación con usted. A usted se le encomendó, no vamos a decir que se le contrató, se le encomendó la tarea de hacer un análisis del contrato con seccionario de la autopista del Nordeste, la autopista de Samaná, para que hiciera al gobierno dominicano las recomendaciones en aras de resolver el tema del peaje sombra. Usted hizo unas recomendaciones, el gobierno acaba de tomar una decisión, y nos gustaría conocer de usted su opinión sobre la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, como no, Rosendo. Primero, permíteme que yo agradezca las expresiones de don Álvaro, a quien le tengo un afecto muy particular, y le agradezco sus palabras. Y a ti particularmente también, como tú decías, hemos estado muchos años en estos avatares, pero estuvimos participando juntos en un momento dado en la política. Sí, ciertamente, a mí se me solicitó un informe de la contratación, vamos a llamarle así, de las carreteras autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico. Son dos carreteras. Dos carreteras, porque una se inició en el año 2001, con un contrato que se suscribió. Previamente hubo un llamado a licitación en dos etapas, que comenzó en el 98. En ese momento el presidente era Leónel Fernández y el ministro de Obras Públicas era el ingeniero de Andino Peña. Y continuó en el 99. Y luego, en el 2001, ya en el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía, se suscribió el contrato que fue aprobado por el Congreso. Posteriormente, en el año 2007, 2008, se acordó, no hubo un contrato separado, sino que hubo un acta de acuerdo en el que se inició la carretera del Boulevard Turístico del Atlántico. O sea, fue una nueva obra que se ha presentado como una continuación, falsamente. Pero lo cierto es que son dos construcciones diferentes. Obedecen algunas características diferentes. Por ejemplo, la construcción de la carretera del Boulevard Turístico del Atlántico tuvo una licitación. No así cuando se trató de la carretera del Boulevard Turístico del Atlántico. El Boulevard, perdón, la carretera Autopista en el Oeste fue objeto de una licitación en el 98-99. Y esa licitación establecía lo siguiente. Que la conducción de esa carretera que va desde la Autopista Las Américas hasta Rincón de Molinillo, 125 kilómetros aproximadamente, iba a ser a un costo de 125 millones de dólares. Eso fue en la licitación. Que los ganadores iban a aportar el 80% del costo y el Estado iba a poner el 20%. Y que la inversión de los ganadores iba a ser de un 6% sobre el aporte del 80%. Y es decir que de 125 millones ellos aportarían algo así como 80 millones más o menos. Y esos 80 millones tendrían entonces un rendimiento de un 6%. Pero establecía una particularidad muy especial que era que esa inversión se iba a recuperar con el peaje que se obtuviera como consecuencia del tránsito o del tráfico de los vehículos que pasaran por esa carretera. Sin embargo, la cosa resultó diferente. ¿Cómo resultó? El asunto fue que los inversionistas iniciales no aportaron un centavo, sino que se lo ingeniaron... Primero engañaron al Estado. Lo engañaron diciendo que tenían un dinero en el Banco Baninter para eso. Tenían aprobado 125 millones de dólares, lo cual fue mentira. Después le vendieron al gobierno de que dos empresas colombianas iban a aportar 83 millones de dólares que tenían aprobado con el Banco Exterior de Colombia a fin de que se permitiera a esas dos empresas colombianas que no habían participado en la licitación ser beneficiarias de la contratación y de la concesión. Y esos 83 millones de dólares tampoco aparecieron. Y finalmente el Estado consintió en que se emitieran unos bonos. Unos bonos que se vendieron en el mercado de Estados Unidos. Incluso algunos dicen que se vendieron parte de aquí también. No tengo ese dato confirmado, pero se habla de que algunos fondos de AFP fueron a parar también ahí. Entonces, finalmente, el interés que el Estado ha estado pagando en esos momentos, en este momento inclusive cuando se cerró la negociación, era de 10.5 en vez de 6%, no se acordó. Esa fue la licitación, pero el contrato fue un contrato muy sui generis. Un contrato en el que no se hablaba de cuál iba a ser el porcentaje, no se decía. En la licitación se hablaba del 6%, pero el contrato no mencionó ese 6%. El contrato no mencionó interés. El contrato mencionó una inversión inicial de 125 millones, que luego se revisaría. Y varios meses después apareció un benito informe financiero final, donde llevó el contrato a 151 millones de dólares. Es decir, en 6 meses se metieron 26 millones de dólares como que esto es mío. Todo con la connivencia a las autoridades, porque hay que decirlo que los inversionistas, cual que fueran, hicieron un negocio, ellos son negociantes, pero los funcionarios no deben ser negociantes, ni el Estado tampoco debe ser negociantes. Y el asunto es que eso es lo que respecta al primer tramo. El segundo tramo se dio una característica siguiente. Estaba haciendo la comparación, ¿verdad? El segundo tramo, que es la autopista de llamada Boulevard Turístico del Atlántico. Resulta que los constructores del primer tramo de carretera, que hoy se llama autopista, creo que es Juan Pablo II, el segundo, ofrecieron al gobierno al terminar ese tramo que ellos iban a financiar el 100% de la carretera, el Boulevard Turístico del Atlántico. Y así se combino, hay un acta donde así se consigna. Sin embargo, tres meses después, las autoridades consintieron en que el Estado aportara 6 millones de dólares en hace 30, en asfalto. Es decir, que no hubo tal financiamiento 100%, no hubo tal aporte cero del Estado, sino que el Estado tuvo que aportar 6 millones de dólares en asfalto. Claro, todo eso de una manera muy nebulosa, pero las autoridades lo consintieron. Ese es el gran argumento de los constructores. Bueno, ustedes lo consintieron. Inclusive, algunas de esas actas fueron al Congreso y el contrato también fue al Congreso, pero tanto las actas como el contrato inicial eran nulos de nulidad absoluta desde sus inicios. Por eso no, yo puedo explicar, si ustedes quisieran entenderlo. Adelante, doctor. Porque sería interesante saber, y le adelanto que es una cuestión, si ese consentimiento de la autoridad, si esa, digamos, legitimación o legalización de esa forma de proceder, hoy por hoy, es punible. Puede perseguirse, puede encontrarse responsabilidad individual en las personas que participaron, así sea, en representación del Estado, en ese tipo de transacciones y negociaciones. Claro, la violación de la ley, sobre todo la ley penal, siempre es perseguible. Hay una prescripción, ¿verdad? Hay un procedimiento, pero siempre es perseguible. Y el hecho de que el Estado haya convenido un acuerdo amistoso con los beneficiarios de esa concesión no significa que el Ministerio Público no pueda hacer su papel. Ustedes saben que el Ministerio Público, no porque ahora el gobierno ha decidido que haya un Ministerio Público independiente, sino porque por Constitución, por ley, el Ministerio Público es independiente para actuar. De acuerdo a la legislación nuestra, la única intromisión, si se quiere, del Presidente de la República en lo que al Ministerio Público se refiere es la designación. Él puede, perdón, él puede designar. Doctor, ¿y no sería contraproducente perseguir penalmente a los funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad penal en esos hechos que usted está explicando? Y no así, entonces, a la empresa con la que hoy ya hay un acuerdo amigable. Bueno, fíjese. El acuerdo lo firmó el Poder Ejecutivo, tanto el Estado representado por el Ministro de Obras Públicas, creo que fue, no, el Ministro de Haciendas y la Dirección General de Impuestos Internos por su actual director, pero ambos son miembros del Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo ni el Poder Judicial tuvieron parte en esa negociación, lo que significa que el Poder Judicial puede actuar libremente. Claro, la pregunta suya es muy correcta. ¿Cómo perseguir a los funcionarios que actuaron y no perseguir a las empresas? Si hubo delito penal, me refiero a delito penal porque hay delito civil también, si hubo violación de la ley penal son pasibles de ser perseguidos tanto los funcionarios como la propia empresa. Pero, doctor, ¿no se generó ningún tipo de desistimiento al momento de producirse ese acuerdo transaccional? Sí hubo un desistimiento de parte del Poder Ejecutivo. Pero el Poder... Fíjense cómo funcionaba la mecánica. Para que el Estado Dominicano pudiera desistir de manera, diríamos, absoluta, era necesario dos cosas. En lo que respecta a la justicia, que un juez aprobara ese acuerdo. No sé si ustedes se recuerdan que hubo un caso parecido con Odebrecht. O que ese acuerdo fuera aprobado por el Congreso Nacional. La homologación, se llamó cuando el juez... En aquella oportunidad... La homologación penal cuando el juez, el caso Odebrecht... Creo que lo que ha planteado el doctor Equea, está claro, el Estado, el gobierno dominicano, el Poder Ejecutivo, ha conciliado. El gobierno, que se sentía en un contrato que ha resultado con los años onerosos, la representación de hoy del Ejecutivo decidió reciliar el contrato y ha llegado a un acuerdo, mi gado. Ahora, la persecución penal que tenga el Ministerio Público como órgano ya es un tema de acción pública si así lo entiende. Correcto. Exactamente. Doctor, yo quisiera preguntarle si en el contrato inicial, en el primer contrato que se hizo para esta autovía del Nordeste o carretera de Samaná, como se le llama, es un camino vecinal eso, pero bueno, si en ese contrato original existía la garantía de inversión o peaje sombra ya en el primer contrato, si estaba establecido lo que conocemos hoy como peaje sombra. Sí, mira, resulta algo curioso. En ese contrato se habla de un ingreso mínimo garantizado que es lo que se llama el peaje sombra. Y dice el contrato que ese ingreso mínimo garantizado estará determinado en función del tráfico que resulte de un informe que posteriormente se va a elaborar de manera que se aprobó el concepto de peaje sombra, pero no se definió cómo determinar el peaje. Sin embargo, sin embargo, que es algo muy curioso, sin embargo, ese contrato tenía un anexo que no fue aprobado por el Congreso, aunque se menciona en el contrato, dice anexo 1, pero el anexo no fue aprobado en el Congreso, que era una tabla de los ingresos que bimensualmente debía de recibir la constructora o concesionaria por el peaje. pero lo curioso es que ese contrato no establece cuál es el número de vehículos que van a pasar por ahí, sin embargo, se establece el monto del dinero, de modo que ya se tenía, y eso es lo grave, ya se tenía la idea de cuánto el Estado debía de pagar en los 33 años que iba a durar el contrato. Entonces, porque es bueno que se sepa que ese contrato tenía dos partes. Una era la parte de la construcción y financiamiento, que era tres años, y luego, la otra parte era la concesión. Después de terminar la carretera, habían 30 años de concesión. Se suponía que esos 30 años ellos iban a recuperar su inversión, pero entonces metieron el elemento de ingreso mínimo garantizado en función del tráfico que se determinó, porque, insisto, el contrato no dice cuál era el número de vehículos, se determinó en un estudio posterior, pero, sin embargo, ya en ese contrato había una tabla anexa que hablaba de 1.300 millones de dólares que el Estado iba a tener que pagar en esos 33 años, una tabla donde establecía mensualmente el monto. Entonces, lo curioso es, si no se tenía el número de vehículos que se iba a servir como base, ¿por qué se tenía entonces el monto global absoluto en términos de dinero? Algo muy paradójico ahí, sobre todo que en el contrato tampoco hablaba del interés que iba a pagarse por ese dinero, y si el contrato inicial se hablaba de 125 millones y ese monto se estableció se hablaba de 125 millones, el monto después debía de variar o estaba supuesto de variar cuando fuera de 156 millones. O sea, había un entramado ahí que en mi criterio eso es lo doloso de ese contrato y donde las autoridades fueron sumamente diríamos permisivas por no decir otra cosa. Pero en definitiva, doctor, el Estado Dominicano ha tomado una decisión que el país hasta la ha celebrado porque realmente lo que quería el país era que saliéramos del famoso peaje sombra. Ahora, esta empresa ya había recuperado la que supuestamente fue su inversión inicial. Había ya aglutinado más de 26 mil millones de pesos entre el cobro de peaje y el pago de peaje sombra por parte del Estado Dominicano. Ellos habían recuperado su capital con creces. Ahora, para cerrar el contrato el gobierno decide, el Estado Dominicano decide pagarle, creo que fueron 450 millones de dólares. 410. 410 millones de dólares. Ahí es donde yo quiero la opinión suya básicamente. ¿Qué opina usted sobre esta solución que se buscó? Mira, hay dos aspectos. Uno es el aspecto diríamos puramente contractual en función de que un contrato tú puedes rescindirlo, en este caso dirías resiliarlo, es un contrato de ejecución continua, los abogados decimos resiliación en ese caso, o puedes continuarse de ejecución forzosa si quieres. Eso es desde el punto de vista contractual. Desde el punto de vista económico, financiero, no soy yo un experto en esa materia para poder decir si el monto de 410 millones es bueno o es malo, porque eso está en función del interés que se calcule, del tiempo, de inversión, etcétera, del valor del dinero. Yo lo voy a interrumpir y usted me excuse el atrevimiento, doctor, de tantas explicaciones interesantes, explicaciones científicas, verdad, de temas que nosotros no conocemos y que estamos ahora junto con los amigos oyentes aprendiendo, pero yo quisiera que usted nos dijera algo acerca de este problema del código penal y las modificaciones al código penal, ¿en qué cree usted que va a parar este asunto de tan debatido tema de más de 20 años? Cómo no, don Álvaro, con mucho gusto. Mire, yo me he confesado un enemigo del nuevo código penal. Como lo fui en esta misma cabina, advertí yo de los problemas que iba a traer el nuevo código procesal penal. En esta misma cabina. En ese momento dije que era un absurdo que nosotros teníamos 200 años con un código procesal criminal que tenía ya una gran jurisprudencia francesa y dominicana y de golpe a alguien se le ocurrió hacer un nuevo código procesal penal. Que eso sería comenzar de nuevo. Con muchos elementos del sistema americano. Con muchos elementos, claro, impuestos por la embajada americana. a tal punto que el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero, y se declaró que a él no se le consultó para ese código. Ese fue un código hecho por la Comisión de Reforma del Gobierno que acogió una recomendación que le hizo una organización internacional financiada por los Estados Unidos. y el código finalmente resultó ser una especie de copia del código que existe en otros países de América Latina y que se parece mucho al sistema americano también. Yo decía que todas las reformas que en ese momento eran necesarias porque había algunas reformas se podían hacer por modificaciones del código viejo como lo han hecho en Francia de alguna manera. sin embargo aquí quisimos comenzar de cero. Ahora pasó lo mismo o está pasando lo mismo con el código el nuevo código penal porque el nuevo código penal las pocas modificaciones que tiene o las pocas inclusiones de figuras jurídicas nuevas que ciertamente no existían cuando se aprobó el código del año 1807 eso está claro podían ser introducidas mediante reformas a ese código penal existente. Pero insistimos en la nueva ola porque aquí llegó un momento y eso comenzó en el gobierno del doctor Leónel Fernández en el año 96 comenzó una marejada de reformarlo todo de hacer cosas nuevas y así tuvimos una nueva constitución inconstitucional he dicho y lo mantengo y por qué inconstitucional quiero no dejar eso en el aire para que no se vaya a malinterpretar es inconstitucional porque el congreso que había en ese momento no tenía facultad para hacer una nueva constitución tenía facultad para modificar la condición pero no para hacer una nueva y esa es una nueva constitución de tal punto que le hicieron hasta un preámbulo bueno el asunto es que decía este nuevo código penal es producto de esa inquietud innovadora de querer fundar una nueva república cuando nosotros tenemos ya 500 años de historia de descubrimiento y 200 como país pero ese nuevo código ha sido imposible su aprobación porque se han introducido algunos elementos que parte de la población y parte del poder legislativo rechaza el tema de las tres causales es el principal pero yo hago una pregunta muy elemental si el nuevo código lo que pretende es establecer nuevos mecanismos para la persecución y sanción del delito ¿por qué no se introduce en el nuevo código la sanción que pretende hacerse con la ley de extinción de dominio? ¿por qué no se introduce eso en el nuevo código? ¿por qué en el nuevo código se quiere poner un código que deja todavía la posibilidad de que un narcotraficante haga una gran fortuna se pase 5 años preso y después una derrota de su fortuna y después reclama los bienes que adquirió con el narcotráfico con el lavado o con la corrupción administrativa entonces ahí es donde yo digo que no creo realmente en la en la voluntad de establecer sanciones diríamos absolutas a la persecución del delito ¿a qué hay un legislador? siendo la extinción de dominio siendo no sólo una figura jurídica que genera un delito como tal sino que sobreviene a delitos de alta gama que implican muchas veces los famosos entramados que están de moda ahora entonces no sería pienso yo lo correcto que se trate en una ley como tal que sea concebir no sólo el término indicativo de la extinción de un dominio sino que se cree un silogismo penal que le permita a un juez de manera objetiva porque por ejemplo la ley que está hoy en el congreso que yo tengo empatía como ustedes que se sancione al que se hizo rico con el narcotráfico o de otra manera pero sin embargo esa ley lo que está planteando es un paredón es un paredón en el cual a cualquier ciudadano un ministerio público besida imputarle cualquier cosa sin ninguna prueba y usted quitarle todos los bienes a una persona de hecho generaría una situación de riesgo para el tema de la seguridad jurídica no eso no es correcto discúlpame Níbal todo el mundo sabe que aquí ningún ministerio público tiene facultad de incautación que no sea preventiva en lo que dura una investigación después es un juez el que tiene que establecer la culpabilidad pero en el proyecto de ley lo que se establece sin que haya perdón sin que haya ningún tipo de comprobación penal solo con un procedimiento cuasi administrativo un juez de sida embargarle pero para eso nosotros tenemos excelentes legisladores para que cojan un proyecto de ley pero es que esa ley es inconstitucional en ese sentido entonces para eso tenemos excelentes legisladores para que adecúen la ley a la normativa constitucional entonces ¿cómo pretender que un ministerio público pueda hacer incautaciones de carácter definitivo? no el ministerio público inclusive las incautaciones en el durante el término de la investigación penal tiene que autorizar la UNES el ministerio público puede incautarse en el momento de la comisión de derechos determinados bienes pero no a posteriori de manera que en el caso de infragancia el ministerio público puede actuar pero si pasó pasó la fragancia pasó entonces pero el proyecto lo que establece es la iniciativa de la persecución del inicio de la acción en extinción siempre atribuyéndole en todas las versiones porque hay varias versiones circulando siempre se le asigna la decisión final a un juez pero en el proyecto actual y de hecho aprovechando su presencia aquí yo le hago no solo como miembro del PRM como partido sino como diputado le pido al presidente de la república que aproveche su disposición a asumir posiciones como esta y que se le comisione en una comisión especial porque lo que hay en ese nuevo proyecto de ley es eso es un proceso en el cual un juez puede fusilarle a cualquiera económicamente su patrimonio pero disculpan Aníbal a mi me resulta chocante yo fui legislador ocho años diputado como Aníbal me resulta chocante que un congreso rechaza una ley porque entiende que esa ley no se adecua a la necesidad entonces pues adecue la necesidad para eso está el congreso entonces un proyecto de ley no importa quien lo presente puede presentar el ejecutivo o un legislador cualquiera o la suprema corte de justicia o la junta central electoral que son los que tienen iniciativa de ley entonces rechazar una ley como esa bajo el argumento que es incompleta eso se dice mucho en un congreso por favor por eso la posición nuestra es modificarla y llevarla a la legalidad yo estoy de acuerdo con que se modifique usted ahorita daba una pincelada de como la intervención de organismos extranjeros pueden ser determinantes aquí para que se tomen determinadas decisiones y parece que esa ley tiene también un poquito de eso como que la están empujando un poquito de afuera parece ser que eso es lo que dificulta yo no quisiera desperdiciar la presencia del doctor Esquea Guerrero que particularmente me siento aquí honrado con su presencia muchas gracias por su carrera profesional política por su seriedad honestidad y sus posiciones verticales y quisiéramos aprovechar como tuvo usted a su cargo la investigación sobre este contrato el saber pues la gente se pregunta bueno hubo un acuerdo hubo una transacción pero quienes fueron los reales responsables de este adefesio de este contrato quienes se le asignó la negociación y no hicieron su trabajo si fue el poder ejecutivo en la parte que corresponde a la negociación o si fue el legislativo al no cumplir su función de fiscalización y lo otro es porque no se apeló a la vía judicial y se llegó a una negociación bueno mira sobre los responsables tú te refieres a los responsables del contrato inicialmente bueno yo he dicho hay una cadena de decisiones y de ejecuciones todo el que firmó autorizó suscribió contrato suscribió acta apoyó supervisó revisó todo el que formaba parte de esa cadena de decisiones y de ejecuciones de ese contrato debe ser investigado yo no he dicho que sean responsables que debe ser investigado debe ser investigado y el ministerio público debería actuar ahí porque esta es una gran oportunidad para que el ministerio público actúe porque se habla de un ministerio público independiente porque ejerce su independencia entonces claro que entienda que por prudencia por conveniencia de estado no lo haga bueno eso es un derecho porque acuérdense que el código establece el código procesal establece inclusive el beneficio de oportunidad en favor del ministerio público puede actuar cuando entiende que 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 es correcto y puede no actuar cuando entiende que no debe de actuar inclusive la misma tribunal constitucional ha desarrollado una tesis aquí de la proporcionalidad se llama en que ha dicho en más de una ocasión que cuando la nulidad de una ley es resulta ser más lesiva que la ley misma entonces la proporcionalidad la razonabilidad y una serie de de principios jurídicos nuevos que no existían antes eh justifican una barbaridad entonces estamos en un proceso del absurdo porque cuando el mismo tribunal constitucional que yo creo que ha hecho un gran aporte al país y bendito tribunal porque felizmente tenemos ese tribunal pero hay algunas cosas que debería revisarse y una de ellas es esa porque ese tribunal tiene una especie de poder absoluto porque ese principio de razonabilidad y de proporcionalidad está encubriendo mucho me da la gana me da la gana medirismo ¿me explico? Sí doctor una pregunta aparte de la pregunta que no se respondió que es con relación a por qué se llega a un acuerdo a una negociación cuando usted ha dicho desde el inicio que el contrato es nulo bueno eh un contrato puede ser nulo y las partes ponerse de acuerdo en su ejecución para validarlo o ponerse de acuerdo para terminarlo en este caso un acuerdo para terminar el contrato eh ¿por qué la negociación? yo hice dos recomendaciones al concluir mi informe la primera fue que se enviara al ministerio público porque entendía yo que ahí había indicios de violaciones de carácter penal pero entendía que si el gobierno por razones de estado eh quería negociar o entendía prudente negociar pues debía de abocarse a seguir el patrón que el mismo contrato establece había primero una negociación amigable después había un mediador y después finalmente había un arbitraje entonces parece ser que en este caso se usó la primera fórmula de una negociación amigable eh ahora bien ¿por qué la negociación? debo decirle a ustedes lo siguiente no puedo abstraerme de mi vida de 50 años de político yo soy jurista he dedicado toda mi vida al derecho pero también en algún momento y ahí estaba yo conociendo en algún momento eh y con Aníbal también he participado en la política miren ciertamente manejar un país no es nada fácil porque un país está compuesto de una amalgama de intereses de muchos niveles eh usted fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo ¿verdad? correcto 82, 86 el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco cuatro años exacto quizá por eso esa vasta experiencia por eso ahora no termino que estoy hablando así es eh manejar un país no es nada fácil les decía por muchos intereses hay aspectos en la política que no son de dominio público pero que existen decía creo que Juan Bosch que en política lo que no se ve es más grande que lo que se ve imagínense ustedes voy a hablar de informaciones oficiosas como son informaciones oficiosas yo puedo decirlas sin ningún riesgo pero imagínense ustedes eh yo tengo entendido que los principales protagonistas de esa o beneficiarios de esa concesión actualmente son dos grandes empresas colombianas tengo informaciones lo puedo decir porque no son funcionarios del gobierno pero son oficiosas de que el gobierno colombiano no intervino en la negociación de alguna manera entonces ya no se trata de una negociación y de un problema con un constructor y con un empresario se trata de un problema con un país entonces ese es un aspecto el otro aspecto que puedo decirles es que el estilo de gobierno que yo he percibido en el actual gobierno es un gobierno de de no de no de no eh diríamos abstenerse de el cumplimiento de la ley pero tampoco de provocar escándalos innecesarios eh ustedes se imaginan y vamos a hablar un poco de política ustedes se imaginan que este es un gobierno que de haber tomado iniciativa como la que se recomendaba inicialmente de persecución pública hubiera tenido que enfrentarse con otros dos partidos políticos porque los protagonistas están ahí ustedes saben cuál es el espectro político dominicano entonces el asunto no es tan fácil hay que situarse diríamos en los zapatos verdad del presidente en un momento como ese y entonces optar por el mal menor porque no es que la cosa ha sido un 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 bien bien ha habido un mal menor el famoso mal arreglo que el buen pleito exacta los abogados decimos eso tradicionalmente debo confesarle que yo en lo personal no creo mal a la negociación yo creo que era una salida la razonable si era la única conveniente en este momento ahora eso no descarta que el ministerio publicaba su papel pero eso eso no es el gobierno ya hace un rato usted mencionó y de hecho en eso basaba la pregunta que he querido hacerle su condición de político y de jurista a nivel internacional ha venido pasando algo en américa latina posiblemente en la última década y media se ha apresurado un poco más y es ver por ejemplo en perú el poder de los ministerios públicos y los tribunales en juicio a presidentes desde la salida de fujimori pasando por toledo pasando por oyanta humala llegando a un punto incluso de de inestabilidad política en brasil se ha llevado a los tribunales a michel temer a lula que incluso estuvo en la cárcel a dilma rousseff tuvo que ir a declarar incluso el anterior presidente a todos ellos cuyo nombre ahora mismo no recuerdo y en otras naciones como guatemala y el salvador pues también ha habido procesos de judicialización de expresidentes y de importantes funcionarios a que a que le tiene más temor en su condición doble de político y jurista a lo que llaman ahora la judicialización de la política o al hecho de que el imperio de la impunidad se esconda detrás de una solemnidad expresidencial que le ha hecho más daño y que podría haber el futuro que convenga más a la democracia y a los pueblos en américa latina mira lo que conviene es la aplicación de la ley que bien y la ley se representa la justicia con una señora con una espada una balanza y una venda entonces eh aquí se le cayó hace rato la venda debería detenerla porque yo no creo que debe haber ningún tipo de discriminación y de privilegio en materia de aplicación de la ley la ley decían los romanos duralex sexlex entonces el gran problema ha venido en estos países por el grado de complicidad permisividad y la diríamos complicidad manifiesta de los gobiernos con la corrupción esa es la verdad pero ese es el gran daño que se le está haciendo a estos países porque cada día América Latina avanza hacia un estado justiciero y lamentablemente se dan los casos en que caemos en los extremos uno ve el proceso de Nicaragua y se sorprende y dice pero yo me recuerdo en el año 1979 cuando cayó Somoza la República Dominicana formó parte de una comisión el entonces canciller Emilio Jiménez formó parte junto al canciller de Guatemala y un enviado de Estados Unidos para forzar la salida de Somoza para que este señor tomara el poder y miren donde está ahora haciendo desastre peor que Somoza pero por mucho entonces uno dice a donde a donde que está realmente pero todo eso porque porque la ley se ha metido en un bolsillo porque la ley no la aplicaba Somoza ni la está aplicando del campo doctor yo quisiera la misma pregunta que que hizo nuestro compañero José Luis Mendoza pero yo quisiera aterrizarla un poquito más yo quisiera ponerle nombre y apellido a esa a esa pregunta que hizo José Luis Mendoza usted cree que es correcto que a Danilo Medina se le imputen se le imputen cargos se le impute responsabilidad penal de hechos cometidos por otras personas cuando se tiene entendido es un principio universal del derecho que la responsabilidad penal es individual e intransferible pero usted cree que eso sea posible en un país como el nuestro no mira además de un principio universal es un principio constitucional la responsabilidad penal es personal y a nadie se le puede imputar un delito ajeno la persecución que hay actualmente en el ministerio público tengo entendido que es contra los responsables de hechos reñidos con la ley no he visto todavía ninguna imputación contra el expresidente lo han mencionado han dicho que él se favoreció que su campaña fue apoyada están tratando de alguna manera de vincularlo a esos casos y yo entiendo que si hay algo contra Danilo lo que deben hacer es hacer un expediente hacer una investigación y someterlo a él pero no no tratar de pegar algunos o imputarle hechos cometidos por otros no mira lo que pasa es lo siguiente quiero ser honesto contigo mira en una oportunidad voy a hacer una anécdota Mario Rivettini fue un hombre que primero fue social cristiano después fue en un partido de Dios apoyó el golpe de estado después fue balaguerista después se peleó con balaguer después volvió a ser balaguerista en el momento que él estaba peleado con balaguer yo recuerdo en una entrevista por la televisión él dijo que había un convento de monjas donde todas las monjas eran prostitutas y la madre no lo sabía decía él ¿quién se lo cree a la madre? ¿quién se lo cree? o sea una cosa es la percepción a lo mejor la madre no lo sabía es verdad pero una cosa es la percepción ahora el expresidente Daniel Medina ciertamente hay una serie de funcionarios que han estado incriminados inclusive familiares de él la opinión pública se forma la idea y lo liga a él por asunto de consanguinidad ahora eso no sirve para acusarlo a él escúseme que le interrumpa estoy interrumpiendo cada vez usted con todas estas explicaciones orientándonos a nosotros y orientando a los amigos oyentes yo quiero hacer una pregunta si la pregunta no procede bueno la retiro y le pido excusa quizá me estoy saliendo de de los temas pero es una pregunta que yo hago siempre aunque muchas veces de manera imprudente el tirano generalísimo Rafael León y de Astrujillo Molina era un nacionalista mire don Álvaro primero quiero decirle que no se excuse porque no hay preguntas imprudentes su respuesta su pregunta es muy atinada yo creo que Trujillo era un nacionalista eso yo lo creo ahí lo dijo si yo lo creo lo primero es que nunca le venió ninguna parte del país a los extranjeros y la inversión aquí era era de él pero él era dominicano o sea que él era una especie de capitalista nacional individual nunca la historia recoge ninguna acción de carácter diríamos ven de patria al contrario pero él era un tirano eso no hay duda era un tirano pero era un tirano nacionalista doctor yo me interro este equipo usted hacía una pregunta respondía a la pregunta de Nayir y traía un silogismo interesante el tema de la madre el convento las prostitutas también hay otro término que dice bueno es que en casa de cueros no se crían señoritas porque aunque sean señoritas siguen siendo cueros ¿cierto? yo le voy a hacer una pregunta ¿por qué no agarrar y someter a la justicia al dueño del protíbulo? bueno insisto yo hice una anécdota y mencioné los personajes no es una cosecha mía por eso mencioné los nombres pero es un hombre muy inteligente sí y eso está grabado eso fue un programa de televisión que está grabado donde Mario dijo eso que en paz descanse un buen hombre bueno el asunto es que si la ley establece que el dueño del protíbulo debe ir preso pues debe ir preso en el caso de la prostitución aquí se da una paradoja diríamos pero interesante que la ley no prohíbe la la prostitución pero sí prohíbe el 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 prosenitismo el tema es el tema de don don es que es que estamos denunciando al dueño del protíbulo pero no lo estamos sometiendo a la justicia sino a la prostituta entonces yo le pregunto por qué razón y vamos al caso específico desde la pregunta de Nayib mencionar vincular responsabilizar directamente de actos penales a una persona y si el ministerio público lo está haciendo se supone porque tiene todas las herramientas legales en la mano la pregunta es por qué no lo somete y simplemente lo deje en una simple denuncia y me gustaría conocer y me gustaría conocer esa opinión suya si mira yo he dicho Felipe que la ley hay que aplicarla y he dicho también que no estoy de acuerdo con que se le atribuya a alguien el delito de otro entonces si el ministerio público tiene razones para abrir una investigación contra el expresidente Danilo Medina pues que lo haga yo no creo en que el ministerio público exprofeso no creo esté haciendo una campaña contra nadie en particular quizás los medios el rumor público el rumor público si lo hace por aquello de que bueno las cosas se van de alguna manera relacionando verdad y quiero decir que yo personalmente se me haría muy cuesta arriba pensar que que varios hermanos míos estén en la comisión de un delito y que yo no me dé cuenta es una opinión personal lo hace responsable eso no 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 insisto que es personal el hecho de que yo sepa que un hermano mío ha cometido un delito no me hace a mí responsable ahora aquí hay una ley que es una ley que se aprobó en el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández si mal no recuerdo que es una ley que fue la reproducción de un un convenio internacional de Naciones Unidas contra la persecución de la corrupción ese es un proyecto de ley que sometió el doctor Jorge Blanco siendo senador que establece que aquellos responsables de aplicación de la ley están obligados a denunciar la violación de la ley y si no lo hacen cometen un delito entonces se me hace cuesta arriba pero el presidente juró juró cumplió y hacer cumplir la ley entonces un presidente en mi criterio está obligado a denunciar la violación de la ley ahora hay que probarle que lo sabía porque hay que probar todo hay que probar en justicia un juez no puede condenarte sobre todo con el nuevo código con el nuevo código penal que sí bueno mira el nuevo código habla de la prueba y pretende eliminar la íntima comisión del juez pero un jurista muy connotado de este país que se llamó Ramón Pina Cevedo lamentablemente es fallecido escribió una vez un artículo en el periódico hoy hablando de la íntima comisión que decía él que el nuevo código no ha eliminado la íntima comisión de ninguna manera que la íntima comisión todavía existe es interesante leer ese artículo entonces pero insisto hay que probar los hechos independientemente doctor con su permiso vamos a la pausa cuando retornemos continuamos esta participación suya muy instructiva muy interesante en este gobierno de la mañana llévatelo junto siendo las 9.29 en este gobierno de la mañana en este lunes lunes 20 de diciembre término del año nosotros queremos concluir y permitir que se despida precisamente haciendo sus conclusiones sobre estos temas al aire el doctor Emanuel Esquea Guerrero quien nos ha acompañado en esta edición de este gobierno de la mañana bueno pues muchas gracias a todos ustedes para mí fue un placer compartir esta mañana aquí este lunes sobre temas tan interesantes hay muchas cosas en el tintero todavía pero invítenme que yo vengo con gusto ah no no vamos a venir un día vamos a hacer un especial de chistes de abogado ese día lo vamos a traer ahí es que yo soy bueno lo vamos a traer ese día al gobierno de la mañana no para nosotros una fuente de consulta gracias extraordinaria de verdad que sí fue un placer eso es lo importante espero la invitación yo tuve el privilegio de entrar en la colita bueno bueno sí así que pero tú siempre lo habías llegado ahí está gracias así que para los jóvenes estudiantes de derecho esta carta te va a quedar al aire ahí en los podcast y en los videos de ZTV y del gobierno de la mañana y que por supuesto conozcan les invitamos a que conozcan de la historia y del curso en la carrera tanto política como jurídica de Emanuel Esqueda Guerrero y antes de irnos a la pausa en este segmento corto una breve ¿cuál es el mejor abogado penalista de la historia de la República Dominicana? el mejor abogado mira ha habido varios muy buenos jueguesela no pero te puedo decir aquí hubo porque buenos penalistas aquí estuvo Sánchez Morcelo que era muy buen penalista estuvo Duarte Pepín que era muy buen penalista estuvo también Juan Chiguerrero Pou muy buen penalista y Altañal Altañal también fue un buen penalista derecho de defensa estuvo también Ramón Pina Acevedo muy buen penalista doctor Duarte Pina extraordinario estuvo también Quirico Elpidio Pérez el licenciado Nina de San Pedro el doctor Barón Sánchez de San Pedro muy buen penalista también aquí ha habido grandes penalistas muy buenos pero del viejo código y del nuevo código ahora hay jóvenes que se han dedicado al derecho penal con mucho éxito pero tienen que esperar todavía un tiempecito para tener el nivel de esos grandes de la rigura del derecho que siempre hay que innovar si no y además además el penalista el penalista realmente es el verdadero abogado el penalista es el verdadero abogado los juristas de escritorio son grandes conocedores del derecho pero realmente donde el abogado se templa y se demuestra es en la barra penal el espíritu de la toga si, si porque realmente ese es el verdadero abogado el que postula en el tribunal en defensa de la inocencia eso se ve solamente en materia penal atención ahí Felipe es verdad que una vez en este país se decía ya tenemos la sentencia solo nos falta el juicio ¡Llévatelo!